¡Ehhhhhh! Virus reculeado, siento que se está multiplicando dentro de mí. Buenas pochulejas. Buena buena. ¿Qué pasó? ¿Juguemos su Fortnite? Nah, que fonde, estoy viendo la casa de papel. Buenas. Buena compadre, sáquense un Fortnite. Calmación, que estoy medio ocupado investigando quién es Lana Rose, hola. Oye Perky, juguemos su Fortnite antes que me muera. Bueno, pero déjame ordenar un poco... ¡Alto Alf, no te muevas! Cierto, conche tu madre. Este culiao parece que estaba en vivo. ¡Apágalo, weón! ¡Esta weón va a tener muchos Lies! Oye, ¿tú? Niño, aquí abajo, me llamo Alf. Estoy atrapado hace años en el Área 51. Si me das tus gafas, podré abrir el jaula y te sacaré de aquí. Alf. Como el de la serie de los noventas. Sí, el mismo. Cuando terminó el programa, me quedé sin trabajo. Así que me ofrecí al Área 51 como donador de semen. Pero un día, ya no se te paró más. Así que rápido niño, pásame tus lentes que tenemos una sola oportunidad. Ok, pero no los vayas a romper. Sí, jajaja, se tiene pelea y se ve. Sácame de aquí, por favor. Esa bola de pelos es un clásico. Tomaremos la vida de este niño por el bien de la humanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!